bueno buenas tardes a todos en este vídeo tutorial les voy a enseñar cómo se ponen unos protectores de pedal para su automóvil no es muy difícil aquí está el pedal como pueden ver ahí está el del acelerador lo primero que tienen que hacer es este es este hay que remover este el protector miren para que quede puro fierro o depende si el pedal queda lo pueden poner que como pueden ver este trae este unos fierritas que lo hacen para que se detengan el pedal miren esto hay que ponerlos miren cómo van al tornillo y estos van por atrás miren bien cómo van hay que empezarlos a poner este si alguno no queda este hay que hacerle un agujero que irlo ubicando si tiene que aflojarlo un poquito más aflójenlo ya los días entró más o menos ok ahí está ya que pueden ver y ahí quedó aquí los apretando miren que apriete ok aquí aquí los apretando hasta que aprieten bien miren aprieten más bien con un desarmador de cruz miren ok miren hasta que aprieten bien porque y que busquen que agarre el pedal no pueden dejarlo sin que esté sosteniendo el pedal ok lo aprietan bien tiene que estar bien apretado para que no se vaya a tener juego miren ahí está ahí está miren está bien puesto acá lo apretamos miren miren usen un desarmador corto pa ok ya puse tres lados ahorita asegúrate siempre que que éste esté agarrando contra el pedal que si no de nada sirve ahí está ya está agarrando atrás porque es lo que va para que no se mueva ahí está miren ya quedó uno ahora este agujero no queda ahorita le voy a hacer un agujero con el taladro para que éste pueda meterlo ese es el problema que tengo en este pedal si no queda pueden hacerle un agujero al pedal no importa no van a dañar nada le hacen un agujero con un taladro ahorita le vamos a hacer un agujero con un taladro que tenga luz miren que tenga luz miren vamos a hacer un agujero un agujero al pedal y y ¡Suscríbete! Después que ya la hayamos calado, ya va a entrar el tornillo, para que quede bien puesto. Es muy difícil esto. Ahí va quedando, ya nada más hay que poner este y sería todo. Ok, ahorita les voy a pausar un poco el video y ahorita continuamos para que vean cómo va quedando. Usen un buen taladro para agujerar y unas buenas brocas, miren. Que la broca está un poquito más gruesa que el tornillo. Ok, miren. Y es todo, ya la agujeré. Ahorita vamos a poner el otro, ahorita van a ver cómo va a quedar, no es muy difícil. Esta sí queda. Esta otra pieza del pedal acá sí queda. Vamos a empezar a armarla, miren. A lo que veo este no voy a tener problemas para instalarlo. Miren, este está aquí, el huequito acá de este lado igual. Ahorita vamos a empezar a armarlo y van a ver cómo va a quedar. Bueno, ahorita vamos a ir apretando los tornillitos del pedal este, miren. Siempre asegúrense que de abajo quede bien puesto. Ahorita vamos a empezar a apretarlos, miren. Y que está agarrando con el plástico de atrás. Y aquí es lo importante que quede. Que quede. Miren, ahí va. Miren. Va quedando bien, ahorita vamos a poner los otros dos tornillos. Acá no vamos a necesitar nada de agujerar, a lo que veo, no. Ahí va quedando muy bien, ahorita vamos a poner los tornillos. Y ahorita les enseño cómo va a quedar. Pero esto no vamos a agujerar nada. Ok, esto va a quedar bien. Ahorita les enseño cómo queda. Como pueden ver ya están quedando estos pedales. Estos protectores de pedales, miren. Y además hay que apretarlos bien. El del acelerador no necesita este agujerar nada. Este quedó bien. Este no necesita este. No duele nada. Este quedó muy bien, agarró muy bien. Y nada más apretarle bien para acá. Ahí está, miren. Ahí está. Ahí está, miren. Ahí está el protector de pedales. Si estás que no se mueva. Miren. Ahí está. Ahí está el protector de pedales. Mirenlos. quedaron bonitos ya no se mueven este no necesita agujerarle nada más a este y tengo que remover el protector que traía de fábrica miren no necesitan los pedales voy a tratar de agarrar otros igual a estos para ya no tener que agujerar más espero que les sirva el video suscríbanse pues es un lujo más bonito para que se miren más más bonito su vehículo espero que les sirva el video suscríbanse comenten bendiciones a todos bye